Con Daily Gym tendrás todo lo necesario para entrenar. Tendrás un apartado de ejercicios en el que según el músculo que quieras entrenar tendrás un vídeo y una información para la correcta realización. Así como un apartado de rutinas predeterminadas para la realización de los ejercicios durante toda la semana. Y un apartado de cardio para cuando quieras salir a correr, introduciendo el origen y destino de esa gana ruta. Así, y con un punto fuerte, tiene un apartado de COVID debido a la situación en la que nos encontramos que no podemos ir al gimnasio, en la que hay ejercicios que puede realizar cualquiera con materiales de casa como goteas de agua, mochilas, sillas, etc.